En STT Producciones creemos que es muy complicado elegir un único tipo de estilo de fotografía de boda que sea mejor que los demás. Es por lo que os ofrecemos realizar un reportaje fotográfico de vuestra boda de lo más completo posible, basado en la naturalidad, creatividad y adaptación a nuestros clientes a través de diferentes estilos de fotografía. Fotografía documental, para mostrar la realidad de todos los sentimientos y momentos de la boda de la forma más verosímil posible. Fotografía tradicional, fotos que no pueden faltar dentro de un álbum y que no se deben confundir con las fotos antiguas. Fotografía artística, para crear arte a través de la fotografía, mediante la composición, el encuadre y la luz, dando un resultado distinto a cualquier otro tipo de foto. Disparamos unas 10.000 fotos y garantizamos una entrega mínima de 1.000 fotos en digital. Nuestra edición, retoque y revelado, dan resultados de imágenes llenas de color natural, un brillo especial, luz agradable y una máxima nitidez que hacen tener un estilo espectacular y de buen gusto. No obstante, nuestra larga experiencia nos ha enseñado muchas cosas y sabemos que lo más importante para vosotros es veros guapos y salir bien. Y para que las fotos sean la mejor representación de vosotros mismos, nos preocupamos de que estéis cómodos y, sobre todo, disfrutéis mucho de vuestro enlace.